¡Volveré! No más bellezas, ni varisolos, no más bellezas, acaban pronto y acaban, quería llegar ¡Vamos a ver, llego, llena de estrellas, busco unos brazos y que me quieran, estoy muy capaz de amar de verdad ¡Rango! ¡Volveré! 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 Y quiero dejar para después, esta vez me espero ¡Volveré! 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 Y acabaré, el que se está dividiré es porque se ha quedado muy agradecido, pues para mí, la vida sigue ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Volveré! 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 Quiero llenarte de mi alegría Quiero decirte que el debo día Radiante está hoy para ti Que el galgo cae en el alma De aquel cariño Que en tu lugar activa el corazón Y el que todo dobla Por el ser Este amor que quiero Y que no voy a llegar para después Pues esta vez espero No seré Que si me diré De ver lo que ya se ha quedado Voy a dar Así que es para mí La vida sigue Sigue Quiere 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 A buscar Este amor que quiero Y que no voy a llegar para después Pues esta vez espero Quiere 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 Quiere